Esto puede ocasionar un accidente vehicular, atropellar a un niño que de repente salen corriendo detrás de los balones, pelotas. Entonces yo opino que como ellos son la autoridad y son los que deberían de poner el ejemplo, pues luego la gente sigue por sí, no respeta los señalamientos, no tenemos tanta educación vial y viendo este tipo de acciones de los que deberían ser más conscientes de esto.